Y que esperemos que todas las personas que nos están escuchando puedan estar bien de salud y que puedan pasar esta etapa complicada de la cuarentena lo mejor posible. Muchas gracias, señores. Gracias. 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 Andación. Open Source. El software por excelencia es Autopsy. Ok. Esta carita ahí creo que es un dover. Y este software es también bastante bastante interesante. Adicionalmente a ello tenemos SIF. SIF es una máquina virtual es diseñada y disponible públicamente, diseñada por la Sanidad y disponible públicamente. Y adicionalmente mencionar que en el caso del software open source, Se requiere una mayor inversión, no de costos, sino inversión en cuanto a sus capacidades y sus conocimientos y también habilidades. ¿Por qué? Por eso he puesto el cerebro al lado, porque esta es la mejor herramienta forense la cual ustedes pueden utilizar. Es decir, no es simplemente cuestión de, yo quiero orientarme al forense de digital o al forense de computadoras y me compro un software forense muy caro y hago clics en botoncitos en ventanitas y ya eso me va a dar la solución a mis casos forenses. No es así. La principal diferencia, bueno, que hay muchas otras, aparte del costo, entre el software comercial y el software open source, como puede ser Optox y las herramientas incluidas en sí, es el hecho de requerir una mayor capacidad en cuanto a la realización de los procedimientos y también al conocimiento de aquello lo cual se está investigando para realizar los procesos. Esto no quiero, bueno, no quiero ser malinterpretes tampoco, es decir, quienes utilizan el software comercial con estas funcionalidades no tengan las capacidades ni el entrenamiento adecuado, sino simplemente resalto el hecho de que si ustedes van a utilizar software open source o software libre, necesitan un profundo conocimiento para manualmente realizar muchos de los procedimientos, los cuales van a realizar de manera automática utilizando la mayoría del software comercial. Entonces, si esto es, perdón, esta corrección, si esto es tan útil, la mejor manera de enfrentar un caso forense es simplemente analizando, por eso puse el cerebrito, analizando, pensando cómo ustedes pueden llegar a una buena conclusión o buenos resultados de su investigación. Otro de los temas con el forense digital es el hecho de que no en todos los casos se puede obtener o se podría alcanzar todos los resultados los cuales se requieren. Recuerden que hay una solicitud, un conjunto de requerimientos. El software forense no es algo lo cual alguien solicita y se le da el resultado. Siempre menciono lo mismo, no es como alguien te dice, oye, instálame y confígurame un servidor Windows con un Active Directory y esto se hace y ustedes pueden plasmarlo en un papel y decirle, mira, he configurado todo esto y todo esto está listo. El software forense, los resultados dependen de la investigación. Alguien les puede decir, quieren, no sé, obtener información para hacer algo ilógico, ¿ok? Quieren información sobre si hay vida en la Luna, bueno, esto, como comprenderán, requiere una investigación y esa investigación precisamente les dará el resultado o la respuesta de si hay vida en la Luna, ¿ok? Solamente por mencionar un ejemplo de escambiado. Entonces se entiende la idea. El resultado es basándose en el proceso el cual van a realizar. Es importante también conocer el hardware forense. En lo correspondiente al hardware forense, sí, el hardware forense en algunos aspectos requiere adquirir estos componentes porque requieren o realizan funciones muy específicas. De hecho, ustedes podrían, por ejemplo, construir esta estación forense en la cual está ubicada al lado izquierdo de la presentación de manera cera, pero deben de considerar muchos aspectos. Cuando ustedes compran diferentes componentes, deben de entender en primera instancia que podrían generarse algunos cuellos de botella en cuanto a la transferencia de datos, podrían generarse mucho calor, es decir, por el propio funcionamiento. Entonces se deben de considerar muchos aspectos. Entonces si ustedes tienen esos conocimientos, podrían construir su propia estación forense. En el caso de estas estaciones, ya se pueden adquirir así como están. Bueno, este simplemente es un ejemplo de esta estación ubicada en el lado izquierdo de la presentación. Ahora, es importante también resaltar lo siguiente. Estas estaciones están específicamente creadas, diseñadas y utilizadas para el trabajo forense, el cual es bastante intenso en cuanto a los recursos. Entonces, capacidades de memoria, capacidad de procesamiento, capacidad de almacenamiento y capacidad de conexión, porque se requiere conectar diferentes dispositivos. Entonces, estos también tienen un costo bastante, bueno, dependiendo la empresa puede darse, o puede tener la posibilidad de adquirir, bueno, puede adquirir por unos cuantos miles de dólares. Y esta sería una estación la cual se puede utilizar. Ahora, hardware forense, sí, se utiliza hardware forense específico. Esencialmente es un bloqueador de escritura. El bloqueador de escritura, su único propósito es impedir de atente contra la integridad de los dispositivos de almacenamiento, sobre los cuales esencialmente en primera instancia se desea obtener la evidencia digital. Es decir, los dispositivos de almacenamiento conteniendo la evidencia digital, la cual se va a analizar, se conectan hacia algo, una laptop o una estación de trabajo, para capturar o hacer imágenes forenses de esa evidencia digital. Pero no solamente me refiero a discos duros, sino también a teléfonos inteligentes. Entonces, en cada uno de esos escenarios se requiere hardware específico para mantener la integridad de la evidencia. Entonces, estos bloqueadores de escritura precisamente evitan ser atente con la integridad de la evidencia. Y también tenemos los replicadores. Estos replicadores permiten, se realicen copias sin necesidad de una estación de trabajo o de una laptop. Lo único en lo cual necesitan es el dispositivo. Vamos a poner, por ejemplo, un disco duro original, conteniendo la evidencia original, y conectar directamente un dispositivo, un dispositivo de almacenamiento, sobre el cual van a generar la imagen. Entonces, no se necesita una estación o una laptop conectada, como si en el caso de un bloqueador de escritura. Entonces, esto como comprenderán, acelerar el proceso. Y bueno, existen también para unidades USB y para otros escenarios. Hay replicadores también en paralelo. Hay un concepto en el forense de computadoras específicamente, el cual es no solamente generar una imagen forense del item o del elemento contenido de evidencia, sino dos o más. Entonces, hay replicadores también los cuales le permiten hacer imágenes forenses en paralelo. Ahora, en esta presentación, mi orientación específica va a ser a los sistemas Windows. De hecho, el forense digital abarca diferentes ramas. El forense de computadoras, como ya le mencionaba, el forense de redes, el forense de móviles, el forense a la nube. Bueno, esta ingeniería inversa también se puede incluir aquí, por precisamente los requerimientos de las investigaciones forenses. La pregunta es, ¿cuánto se utiliza Windows? Bueno, esto solamente lo he colocado para referencias de la utilización del sistema operativo Windows. Esta, no coloqué la URL, pero bueno, es un sitio web de estadísticas mundiales. Bueno, esto es desde la perspectiva web de cuánto se utiliza el sistema operativo Windows. Por ejemplo, no son estadísticas totales, infalibles ni globales, sino simplemente el sitio web, el cual se encarga de recopilar estadísticas. Había incluido la fuente, pero bueno. Ok, entonces, estamos hablando de nivel de sistemas operativos. Windows es totalmente preponderante, alrededor del 78% si estoy bien. Luego sigo SX y versiones de Linux, además de IoT. Entonces, Windows sigue siendo un sistema operativo bastante utilizado. Es posible, también muchos usuarios de Windows utilizan otros sistemas operativos, o al revés, usuarios de sistemas operativos Linux o Mac utilizan sistemas operativos Windows. Entonces, es importante considerar esto. Y de todos aquellos usuarios de Windows, este gran porcentaje de uso de sistemas Windows, ¿cuáles son las versiones las cuales se utilizan? Reitero, esto es una estadística la cual se hace en base a visitas a la web. Ok, son estadísticas de usuarios quienes interactúan con la web. Ok, en este gráfico podemos ver preponderante Windows 10, Windows 7 en el segundo lugar, aunque parezca poco creíble, pero hay una gran cantidad de usuarios que son de Windows 7, viendo que ya no tienen soporte. Y tenemos un menor porcentaje de Windows 8, 1.1, 8, XP a 1. Y el porcentaje, obviamente estamos hablando de miles, de miles, de millones de máquinas. Entonces, Windows Vista y otros. ¿Por qué es importante, y a propósito de esto, mencionar lo anterior? En el caso de los sistemas operativos, porque así como hay forense en sistemas Windows, hay forense a máquinas o hay forense a Mac. Hay un proceso forense en el cual se sigue contra sistemas Linux. Es decir, los procedimientos forense de las metodologías pueden resultar similares en la investigación. Pero sí hay análisis y procedimientos específicos, los cuales se realizan en sistemas Windows, procedimientos específicos para Mac y procesos específicos para Linux. Por eso les mencionaba, el ámbito forense es bastante amplio. Y en algunos casos, pues, es bastante diverso en cuanto a las capacidades adquirir para poder realizar esto. En el caso de Windows, ok, tenemos entonces diferencias. Hay procesos forenses, los cuales se pueden aplicar a nivel de sistema operativo. Tenemos forense a Windows, forense a Mac y forense a Linux. Pero en el caso de sistemas operativos Windows, tenemos varias versiones del sistema operativo Windows, como ya están percibiendo. ¿Por qué esto es importante de la perspectiva forense? Es importante de la perspectiva forense porque cada nueva versión del sistema operativo Windows, y esto, bueno, debe ser por alguna, bueno, siempre tiene toda una razón, ¿no? Pero bueno, debe tener razones muy específicas para la empresa Microsoft. Bueno, siempre es por facilitar al usuario la interacción o para precisamente darle al usuario mejores capacidades y funcionalidades. Claro, esto es muy beneficioso para el usuario. Para el usuario le da funcionalidades, características, nuevas capacidades, pero eso también, en algunos casos, entorpece el proceso del análisis forense, pero en otros casos también nos ayuda para el proceso forense. ¿Qué es C4 Station? Bueno, C4 Station, y lo menciona aquí, es una estación de trabajo, la cual ha sido o está construida con un conjunto de herramientas, o software libre u open source, y específicamente está diseñada para el tema de incidentes de seguridad y, perdón, respuesta de incidentes y forense diger digital. Esto también, bueno, puede ser aplicado a otros entornos similares. Es una máquina basada en Linux, entonces ustedes pueden configurar todas las herramientas a las cuales crean pertinentes, pero tiene la mayor cantidad de herramientas open source o de software libre, las cuales son utilizadas en el ámbito forense. Esta es su principal ventaja. Entonces, esta distribución puede ser utilizado, ¿ok?, para realizar procesos de respuesta a incidentes y análisis forense. Ustedes pueden instalar herramientas adicionales, pueden retirar tal vez algunas de las cuales no crean pertinentes y tener instaladas, pueden configurar, interactuar con un sistema Windows anfitrión, con un host, bueno, eso ya depende de cómo ustedes quieran utilizar la máquina. Hay dos maneras de utilizar la máquina virtual. La primera es descargar el archivo OVA del sitio web de la SANS, requiere un registro, y otra opción es instalar una versión de Ubuntu 16.04 y luego ejecutar un script, ¿ok? En los dos casos es absolutamente idéntico. Y ustedes pueden utilizar la máquina virtual con total libertad. Una de las principales ventajas de utilizar una distribución como SIF es el hecho de estar también debidamente personalizada, adecuada, con todas las funcionalidades requeridas para realizar procesos forense. Claro, aquí en esta máquina virtual SIF no van a encontrar herramientas, bueno, la mayoría de herramientas no son herramientas de ventanitas, de hacer clic, de hacer cosas así, no. La mayoría de herramientas, si no todas, deben ser ejecutadas en modo consola, desde la shell clásica de un sistema Linux. Entonces, por eso les mencionaba, se necesita tener bastante conocimiento de aquello en lo cual van a analizar, y conocer también la herramienta la cual vamos a utilizar para el proceso de análisis. Como en todo, es importante entender los procesos, las metodologías, los estándares, más allá de luego utilizar la técnica correspondiente con la herramienta pertinente. De las características de SIF, y esto también es muy importante, ustedes lo consideren, es, está basado en Ubuntu 16.04, todavía tiene soporte, su sistema de base es de 64 bits, utiliza de mejor manera la memoria, también realiza la actualización automática o como cualquier otra distribución, está basada en Ubuntu y las actualizaciones son automáticas. Tiene las últimas herramientas, si no está, se incluye la última herramienta a la cual ustedes quieren utilizar, la pueden instalar manualmente como cualquier otro sistema Linux, tienen el appliance listo, como les mencioné, para descargar y utilizar, y también permiten compartir recursos. Si ustedes están virtualizando, host Linux, máquina Windows, viceversa, también lo pueden utilizar sin ningún problema. Y tiene cierta documentación. No es tan copiosa como podríamos requerir, porque la mayoría de la documentación se orienta a la máquina en sí misma, pero cada herramienta incluida en SIF tiene su propia documentación. Mayor o menor medida tiene documentación. Y sí, muy importante leer la documentación de cada herramienta en la fuente de cada proyecto. Tal vez, esto, reitero, requiere mayor inversión de tiempo, mayor esfuerzo, pero es muy interesante y muy importante, si les apasiona el tema forense. Y tiene un soporte ampliado para el sistema de archivos. Bueno, ya por sí mismo, Linux, para aquellos quienes utilizan Linux, tiene un gran soporte para diversos sistemas de archivos, de manera nativa desde hace muchos años, aunque Windows en realidad ya ahora sea, hasta se puede ejecutar todo Linux en un Windows. Pero ya, para nos arreglar del tema, tiene un amplio soporte, y eso también es una muy buena ventaja desde la perspectiva forense. Pero estas solamente son algunas de las herramientas, de las cuales está incluido SIF, en realidad tiene muchísimas. Y lo interesante también de utilizar una distribución Linux, con herramientas forenses orientadas a este ámbito, es el hecho de no solamente la herramienta por sí misma, sino también cómo esto se complementa o viceversa con la shell de un sistema Linux. Como ustedes saben, la shell de Linux en realidad es un lenguaje de programación. Ustedes pueden utilizar bucles, condicionales, decisiones, pueden hacer interfaces gráficas, pueden hacer absolutamente todo. ¿Por qué esto es importante? Porque algunas herramientas, si no todas, ustedes pueden incluirlas dentro de los scripts para incrementar las funcionalidades o capacidades de la herramienta. Es decir, si una herramienta permite, digamos, solamente les acepta un parámetro para analizar o extraer datos de un archivo, y la herramienta no les da la posibilidad de analizar, por ejemplo, todo un directorio conteniendo evidencia o todo un conjunto de archivos con nombres similares. Bueno, ustedes pueden crear un script o simplemente en la shell de Linux crear un conjunto, una línea de comandos, la cual les permita automatizar el uso de esa herramienta. Entonces, aparte de la herramienta en sí, pueden expandir o incrementar las capacidades de la propia herramienta utilizando la shell de Linux o un script, o incluirla en otro lenguaje de programación. Como cualquier Linux, pueden utilizar Python, pueden utilizar Per, pueden utilizar Ruby. Entonces, incrementa sus capacidades. Y las herramientas están inscritas también en diferentes lenguajes de programación. Las herramientas están inscritas en Python, en Per, en Ruby, en C, en Shell. No hay ningún tipo de normalización en cuanto a todas las herramientas que están en un lenguaje de programación. Y eso ya depende de cada desarrollador. Ahora les voy a mencionar algunos ejemplos de análisis en un sistema Windows. Por ejemplo, a nivel de sistema de archivos. Y bueno, en realidad, el Forencia Windows tiene muchos, muchos ámbitos, muchos aspectos. Casi al final les voy a detallar muchas de estas. Bueno, voy a mencionar algunos de estos alcances. Pero voy a empezar por el sistema de archivos. A ver, en el caso del sistema Windows, tiene dos generaciones de sistema de archivos esencialmente. El primer sistema de archivos es el FAT, File Allocation Table o Tabla de Asignación de Archivos. Sería una traducción literal al idioma español. Fue utilizado en versiones anteriores de sistemas Windows, el MS2, yo y bueno, tal vez algunos lo utilizaron. Y creció desde los sistemas de archivos de 12 bits, denominado FAT12, hasta el sistema de archivos de 32 bits, denominado FAT32. El segundo sistema de archivos, el cual actualmente todos utilizan, si utilizan las últimas versiones de Windows, es NTFS o The Technology File System. Introducido sería como sistema de archivos de nueva tecnología. Y este fue introducido como sistema operativo Windows 7. También tuve el honor de hace muchísimos años, como algunos, de utilizar este sistema Windows 7. Y también reitero, es utilizado en las versiones más recientes. En el caso del sistema de archivos de Windows, tenemos el Masterbook Record, el sistema de archivos FAT, y tenemos la posibilidad de recuperar particiones en FAT, recuperar particiones a nivel de NTFS. ¿Por qué esto es importante de la perspectiva forense? Porque la mayoría, si no todo, porque hay ciertos escenarios en donde no se escribe al dispositivo de almacenamiento, por eso reitero, la mayoría, si no todos los datos, los cuales se procesan en un sistema, deja algún tipo de huella en el sistema de archivos. Desde la perspectiva forense, esto es muy importante. Reitero, no es esto en todos los casos, pero sí, el sistema de archivos es una de las principales fuentes de evidencia. Desde el momento en que ustedes ejecutan un archivo, desde el momento en que ustedes abren un programa, se conectan a Internet, conectan una unidad de USB, se conectan a Internet, realizan cualquier tipo de acción clásica de cualquier usuario, se dejan rastros o evidencia de este accionar a nivel del sistema de archivos. El sistema de archivos por sí mismo, con clásicas marcas de tiempo, creación de acceso, modificación en MFT, y adicionalmente se dejan artefactos. Ya luego les mencionaré el tema de los artefactos de Windows, pero mencionar, recalcar y recordar. El sistema de archivos es la principal fuente de información de evidencia para un proceso de análisis forense. Y esto también depende de cuál sistema de archivos esté utilizando. Si le agregamos a toda la complejidad, o bueno, no donde quiera, si le agregamos a todas las contaciones antes mencionadas, ahora tenemos que decidir si es un sistema de archivos en Internet de Defensa y según eso proceder. Porque cada uno de sus sistemas de archivos tiene ciertas consideraciones para realizar procesos, por ejemplo, de recuperación de archivos, lo cual es tan solicitado y tan requerido. Ok. Por ejemplo, esta es una captura de pantalla de la máquina virtual SIF. Esto, por ejemplo, es un proceso de montaje. ¿Qué significa o cuál es el significado de un proceso de montaje? Simplemente es yo, una imagen forense, es decir, una imagen exacta de un dispositivo de almacenamiento. Un ejemplo rápido. Tengo un disco duro de 500 gigas y genero su imagen forense. Voy a generar la imagen forense de manera clásica en un archivo de 500 gigas. Y ambos serán exactos. Su contenido es exacto. Yo voy a analizar mi proceso de análisis forense, voy a analizar la imagen forense, la imagen, réplica o espejo o bit a bit, como quieran denominarlo. Y en base a ello, yo ya no uso la evidencia o el item o el disco duro o el elemento de evidencia original, sino analizo siempre las copias. Y como yo le mencionaba, siempre se realizan dos. Porque cualquiera de nosotros podría dar 5 segundos de concentración y hacer algo lo cual no debió hacer. Ahora, el montaje significa si en esa imagen forense, copia exacta de un disco duro, existen 3, 4, 6 particiones, yo tengo la posibilidad de acceder al contenido de todas esas particiones. Ejemplo mínimo, un sistema de archivos podría tener, bueno, ya digamos, 3 particiones. No mínimo, pero ya pongamos un ejemplo rápido de que un disco duro tiene 3 particiones. Y en una partición hay un sistema de archivos como el cual están visualizados. Entonces, yo tengo la posibilidad de indicarle a una herramienta forense la cual, por ejemplo, puede pertenecer a DesluteKit, un conjunto de herramientas muy utilizada para el proceso de realizar análisis forense del sistema de archivos. Pero también este montaje lo puedo hacer de una manera muy sencilla utilizando el comando Mount en Linux. El comando Mount en Linux no es una herramienta forense, no es una herramienta o un comando diseñado específicamente para este propósito, pero me permite habilitar sistemas de archivos contenidas en una imagen forense para montarlos y visualizarlos tal como ustedes lo están viendo. Esta es una estructura clásica de la raíz de un sistema Windows. Ahí pueden visualizar, espero se vea bien, un directorio Windows en la parte inferior. Lo que está resaltado con verde son directorios. Entonces, en este caso yo tengo la posibilidad de habilitar esto, de habilitar este sistema de archivos y yo tengo la posibilidad de recorrer todo el sistema de archivos, ingresar a los directorios, visualizar los archivos, pero esto solamente lo puedo hacer si habilito o monto la partición correspondiente dentro de la imagen forense. Y algo a resaltar aquí, cuando yo estoy haciendo este procedimiento, estoy visualizando el sistema de archivos o la partición de la manera en la cual el usuario lo vería. Es decir, si alguien eliminó archivos, no lo voy a poder visualizar, estos archivos eliminados. Pero solamente desde esta perspectiva, las herramientas forense, como las mencionadas, las comerciales o las open source, sí van a tener la capacidad de visualizar estos archivos, por ejemplo, eliminados. En realidad, van a visualizar todo aquello factible de ser visualizado desde la perspectiva forense. ¿Por qué esto es útil? El montar es útil porque yo puedo hacer un escaneo con algún software antivirus o puedo directamente acceder a los archivos en caso no tenga un visor correspondiente. ¿Qué tal si se trata de un archivo de alguno de estos Corel o Adobe en el cual, en un Linux, o en un Windows, es más, tal vez no tengan ustedes el visor correspondiente de manera inherente en el software o en la herramienta forense la cual lo estoy utilizando? Bueno, lo puedo copiar o exportar y abrir o visualizar con un visor externo. Este, por ejemplo, es Autopsy, pero es la versión de Autopsy 2, la cual funciona en modo cliente-servidor de manera nativa sobre un sistema Linux. En este caso, lo presento aquí porque es una estructura muy básica y muy fundamental de cómo las herramientas forense visualizan la estructura de aquello en lo cual se está analizando. Por ejemplo, ahí pueden ver resaltado en rojo, ¿ok? Este es un archivo el cual ha sido eliminado. Deja rastros a nivel del sistema de archivos y pueden ver allí cómo la herramienta forense les muestra este archivo del cual tiene por nombre Jimmy Young el punto de do ha sido eliminado. Bueno, ya dependerá de otros procedimientos si esto lo puedo recuperar o, bueno, puedo hacer otras cosas. En la parte inferior pueden ver una representación en hexadecimal. Esto es clásico también en las herramientas forense. Pueden visualizarlo en ASCII en hexadecimal. Esencialmente, Autopsy 2 está orientado también para hacer muchos procedimientos de manera automática, pero lo esencial es siempre entender cómo realizar estos procesos de manera manual. Aquí tengo, por ejemplo, Autopsy 4. Ya en Autopsy 4 el entorno es más elegante, vamos a decirlo así, mejor organizado, una estructura bastante amplia. Autopsy 4 o Autopsy simplemente está orientado netamente a analizar sistemas de archivos Windows, FAT, NTFS, ¿ok? Entonces, reitero, está netamente orientado a analizar sistemas Windows. y bueno, una de las principales más resaltantes capacidades y características de Autopsy es el hecho de tenerlos denominados como este, podrían ser traducidos como asimiladores o módulos de asimilación, ¿ok? Estos módulos de asimilación, bueno, yo lo traduzco así porque en realidad su denominación en inglés es otra, pero los módulos de asimilación esencialmente permiten realizar procedimientos muy puntuales y específicos los cuales generan cierto tipo de resultados. Ejemplo, reempiezo. Tengo un módulo de asimilación el cual me permite extraer datos ESIF desde archivos los cuales contengan estos datos. Por ejemplo, aquí hay una visualización de imágenes los cuales están contenidas en este sistema de archivos el cual se está analizando. O tengo un módulo de asimilación el cual me permite extraer información de los usuarios a nivel de registro de Windows. O un módulo de asimilación el cual me permite obtener cuáles son los archivos recientemente accedidos. O buscar por palabras claves previa indexación. Quiero buscar si existe la palabra papas fritas en algún archivo dentro del sistema de archivos. Bueno, automáticamente se procede a realizar todo lo necesario para yo poder realizar la búsqueda. Entonces, los módulos de asimilación se ejecutan sobre toda la imagen forense. Ustedes pueden seleccionar cuáles módulos para luego poder facilitar el proceso el cual ustedes vayan a realizar. Entonces, Opto 5.4 es una muy buena mejoría. Tiene muy buenas capacidades, pero aún así como todo en el tema forense requiere bastante conocimiento de aquello lo cual van a analizar. No es una herramienta en la cual simplemente hacen clic y hago clic en este botón y esto me indica tal cosa. De hecho, las herramientas comerciales tienen algunas funcionalidades muy, muy interesantes. Como reitero, he tenido oportunidad de utilizar herramientas comerciales las cuales sí facilitan mucho, mucha extracción de evidencia y eso es bastante útil. Pero bueno, yo estoy también muy conforme utilizando Opto 6 y otras herramientas las cuales funcionan en modo consola y los resultados son exactamente lo mismo. Y otra contación, en el caso de Opto 6.4 también se puede ejecutar en Linux, en Mac, correcto, requiere cierta configuración la cual está en el propio sitio web del proyecto, pero bueno, no hay ningún inconveniente. Si no, pueden utilizarlo en Windows y problemas en China. Ok, otra de las perspectivas para realizar un análisis es la memoria RAM. Ok, ya les mencionaba, el sistema de archivos es un buen punto, importante punto de análisis y la memoria RAM lo es aún más. La adquisición de la memoria RAM se ha convertido en la actualidad en uno de los principales cambios en el ámbito forense de computadoras. Bueno, ustedes van a responder a algún incidente y si el sistema está en funcionamiento se requiere recolectar y preservar tanta evidencia volátil como sea posible. Esto incluye de manera principal la memoria RAM. Ahora, cuando ustedes van a realizar un proceso de respuesta a incidentes, de hecho, se van a generar cambios. Recordemos la ley de Lockhart, de principio de intercambio de Lockhart. Pero cuando ustedes tienen el conocimiento y la experiencia de cuáles son estos cambios, simplemente luego los sustentan. Ahora, cuando ustedes conectan una unidad de la cual tiene tal vez alguna herramienta para capturar la memoria RAM o captura de evidencia volátil, esa acción de conectar la unidad USB ya está realizando modificaciones en el registro de Windows, modificaciones en la memoria, modificaciones en artefactos diversos de sistemas Windows y entonces todo eso ustedes lo van a sostener. Ahora, los datos volátiles son los datos volátiles simplemente los cuales van a desaparecer si se desconecta el suministro eléctrico o el sistema es apagado de alguna manera. De hecho, principalmente es la captura de la memoria RAM pero en realidad existen muchos otros tipos de evidencia volátil lo cual debería ser capturado si la computadora la cual ustedes están interviniendo está en funcionamiento. Si no, bueno, no hay nada que capturar de manera volátil. La pregunta aunque pueda parecer muy obvia es así. Si no está el sistema funcionando lo van a poder capturar la memoria RAM aunque sí resaltar lo siguiente. páginas de la memoria RAM es decir, aquello lo cual reside alguna vez en la memoria RAM existen dependiendo del sistema Windows y cómo esté ha sido configurado existe un archivo al nombre pagefile.sys correcto en donde se almacenan páginas de la memoria RAM en el sistema de archivos en este caso en un archivo del nombre pagefile.sys es decir, nosotros tenemos potencialmente la posibilidad de recuperar desde un archivo aquello lo cual alguna vez o en algún momento residió en la memoria RAM del sistema Windows ok, entonces esa es una acotación de otra salvedad de hecho también hay otros archivos los cuales se pueden crear por ejemplo si ustedes en su laptop hacen el clásico tapa bajan la tapa cierra bueno, hay archivos de restauración los cuales se generan entonces esto también deja evidencia porque en algún lado se tiene que almacenar esa cantidad de datos los cuales ustedes están trabajando para que simplemente al levantar luego la tapa todo normal bueno, eso se almacena también en el sistema de archivo pero esto también tiene ciertas consideraciones por ejemplo este es un resultado de cómo utilizando una herramienta como por ejemplo la DTT Framework también open source incluida en SIFT podemos nosotros listar los procesos en funcionamiento fecha y hora el ID del proceso padre ID del proceso ahí pueden ver algunos de como Firefox SMS host IMD en server todo eso lo podemos mostrar desde la memoria RAM una gran cantidad de evidencia se almacena en la memoria RAM razón por la cual es muy pero muy importante si el sistema está en funcionamiento tratar de adquirir por cualquier medio la mayor cantidad de evidencia morátil incluyendo la memoria RAM aquí por ejemplo hay otro en este caso están las conexiones es decir si hay conexiones establecidas de este sistema hacia otros o viceversa en este caso pueden ver la posibilidad de descubrir si este sistema tiene ciertos servicios en atención ciertos puertos en atención los servicios relacionados o aquellos procesos los cuales iniciaron la conexión tenemos localhost por ahí puertos locales puertos remotos direcciones IP locales direcciones IP remotas del momento en el cual se capturó la memoria RAM a una consideración la memoria RAM es una captura en el instante en el cual se realiza el proceso como en los discos duros o como en los dispositivos de almacenamiento como el ejemplo que les mencionaba si yo tengo un disco duro de 500 gigas y hago una imagen forense la imagen forense va a tener un tamaño de 500 gigas claro bueno hay formatos como el DINCASE o el utilizado por Forensics Toolkit que permiten realizar o los cuales permiten realizar compresión de tal manera que un disco duro de 500 gigas podría tener una imagen forense de 250 gigas o 200 gigas pero bueno ya es otro tema en el caso de la memoria RAM en el caso del disco duro cuando ustedes generan una imagen forense utilizan los hashes los hashes SHA-1 M5 SHA-156 para verificar ambos el disco duro original y la imagen forense sean idénticos exactos lo verifican a través de hashes pero en la memoria RAM eso no pasa cuando ustedes generan o inician la captura de la memoria RAM por ejemplo a las 10 y 00.0 segundo inician la captura de la memoria RAM y al momento de finalizar tal vez a las 10 y 02 con 00 para ser exacto es decir dos minutos después finaliza la captura de la memoria RAM el estado de la memoria RAM en la cual ustedes empezaron a capturar simplemente ya cambió entonces en el caso de la memoria RAM no se bueno se generan los hashes pero no se lo generan para comparar con el original porque el original ya no existe ya desapareció lo mismo pasa por ejemplo con el forense de redes donde se analiza flujos de redes o tráfico de redes donde el flujo simplemente va así como en un río y ya no hay manera de eso hacerlo retroceder a vuelva ya fue ya viajó ya simplemente nosotros podemos capturar tráfico de red y ese tráfico de red utilizamos los hashes para autenticar el proceso de captura ok esto va para la cadena de custodia para los procedimientos en papel entre comillas en papel pero es muy importante no podemos verificar el origen no podemos verificar la integridad pero es muy importante tener hashes para verificar la integridad de los archivos por sí mismos no para comparar con el original sino para verificar su integridad bueno para no escapar del forense de red vamos a regresar al forense de windows y este pueden ver ahí por ejemplo los programas los cuales iniciaron las conexiones hasta las fechas de las conexiones pero esto recuerden que está siendo extraído desde la memoria RAM del sistema esto es otro por ejemplo desde la memoria RAM del sistema podemos extraer hasta la información de los archivos en lo referente a sus marcas de tiempo fecha de creación fecha de modificación fecha de alteración el MFT o fecha de cambio a nivel de MFT y también su fecha de acceso entonces noten esto podemos obtener información desde la memoria RAM la cual estaba contenida desde el sistema de archivos o en el sistema de archivos por eso es importante tener en consideración desde la perspectiva forense la mayor o las mientras mayor cantidad de fuentes de evidencia tenga disposición para analizar mejor va a ser porque esto me permite corroborar los hallazgos si yo analice el sistema de archivos puedo corroborar mis hallazgos con aquello lo cual lo obtuve en la memoria RAM o si inicio mi análisis a nivel de la memoria RAM voy a poder corroborar esta evidencia con aquello lo cual la encuentro yo en el sistema de archivos entonces es importante tener varias fuentes de evidencia y los artefactos en Windows solamente yo te he tocado o estoy tocando tres ámbitos del análisis forense específicamente el sistema de archivos en la memoria RAM y los artefactos en Windows de hecho hay muchas áreas más del sistema Windows los cuales luego voy a mencionar rápidamente brevemente pero en el caso de artefactos en Windows cuando ustedes utilizan un sistema operativo Windows crean, borran modifican y acceden hacia muchos archivos y no solamente cuando ustedes interactúan con un sistema Windows agarran el mouse o el pad o lo hacen de diferente manera no solamente cuando ustedes conscientemente interactúan con un archivo por ejemplo ustedes quieren abrir el archivo papas fritas punto doc ustedes o alguien podría pensar solamente estoy accediendo a ese archivo y ese es el único el cual se está dejando con evidencia no es así cuando ustedes hacen algo como una acción tan simple de abrir un archivo este archivo va a la memoria este archivo genera interfactos este archivo podría modificar el registro modifica el registro de Windows y todas esas acciones van a ser muy útiles para la perspectiva forense si yo quiero probar alguien abrió un archivo en tal hora tal día en tal director en tal carpeta o en tal circunstancia yo lo voy a poder probar si todo el escenario me lo permite mientras mayor sea la cantidad de evidencia dejada por tal acción del usuario o del propio sistema por sí mismo mejor para mi análisis por ello ok entonces yo voy a poder probar comisión de algo o la no comisión de algo si se fallece en determinar si existen o no algunos artefactos se podría llegar a conclusiones incorrectas si no hacen un buen análisis de ciertos tipos de artefactos en sistemas de Windows no vamos a poder sustentar algo por ejemplo con los argumentos correctos y a propósito de esto todo lo cual ustedes encuentran o aquello lo cual van a reportar porque al final se realiza un reporte debe de ser sustentado yo no puedo simplemente indicar el usuario de este archivo y en tal fecha no deben de decir cuáles fuentes utilizaron para sustentar esa excepción en el sistema de archivos encontré esta fecha de último acceso ficha de modificación tal y también he encontrado por ejemplo un artefacto el cual me indica que el usuario accedió desde ese directorio y ejecutó con este programa abrió por ejemplo el pain eso lo puedo hacer analizo adecuadamente los artefactos de un sistema Windows entonces los artefactos del sistema Windows se convierten en puntos claves para una investigación y conduce hacia la investigación hacia una buena investigación de esta evidencia entre algunos de los artefactos luego les mencionaré rápidamente algunos tenemos el reciclaje los archivos el NK dispositivos OSB extraíbles los metadatos de los documentos en realidad muchos archivos tienen metadatos el user asis bueno muchísimo ya les voy a mencionar este es un análisis un resultado de hacer un análisis de las unidades USB conectadas a un sistema este caso se está realizando la extracción desde el registro de Windows el registro de Windows es una base de datos con una gran extensa excesiva diría yo cantidad de evidencia de diferente tipo de o orientada no solamente al usuario sino también a todo el sistema en general entonces es una gran excelente copio esa fuente de evidencia aquí puedo yo conocer cuál es el modelo la marca el número de serie de las unidades USB conectadas fechas horas absolutamente todo y esto es muy importante para probar por ejemplo la comisión alguien conectó a la unidad USB y copió archivos muchas veces esa pregunta es bastante recurrente bueno se puede probar la conexión y luego en base a cronologías o líneas de tiempo se puede corroborar el acceso y la copia basándose también en otros artefactos como los archivos de enlace por ejemplo este por ejemplo es la extracción de metadatos a nivel de un archivo en este caso es un archivo JPG noten por ejemplo en algunas líneas como dice GPS o bueno GPS altitud latitud longitud de posición bueno este archivo es una imagen es una foto la cual alguien tomó y tenía activado esta característica esta funcionalidad de las cámaras las cuales se está habilitada el GPS esto me permite geolocalizar o geoposicionar dónde está ubicada esta persona bueno claro esta localización depende hay ubicación de grado militar la cual es bastante exacta y hay para uso civil vamos a denominarlo así la cual bueno no tiene tanto exacto pero al menos podemos referenciarla con algunos métodos entonces en este caso yo puedo localizar dónde se tomó esta foto bueno podría ser Google Maps u otra bueno en realidad puedo obtener una gran cantidad de información de la marca modelo de la cámara ajustes configuraciones por ejemplo esta funcionalidad de los ojos rojos o si alguien recortó la imagen hay imágenes en mi tiendula también las cuales se insertan dentro del archivo bueno hay bastante bastante por analizar en este caso por ejemplo el análisis es un archivo LNK los LNK son los famosos archivos de acceso directo los cuales son creados automáticamente por un sistema Windows pero también pueden ser creados por el usuario entonces en este caso esto lo cual están viendo así es simplemente una visualización hexadecimal del contenido y como pueden creo que se ve por ahí pueden ver una ruta al archivo es decir el archivo LNK tiene una estructura esta estructura simplemente se puede analizar de manera manual con un intro hexadecimal las herramientas forenses como Optos y por ejemplo permite analizar esto las herramientas comerciales tienen por ejemplo módulos los cuales automáticamente me permiten obtener la información y yo puedo que haya ver la ruta donde reside el archivo el cual se accedió el tamaño la fecha y demás algunos requieren una decodificación pero es una decodificación conocida ahora aparte de esto bueno ya estarán bastante seguros de Windows saben mucho sobre ustedes pero en este caso voy a tratar de darles mayores alcances de cuánto sabe Windows sobre ustedes o sobre nosotros bueno conocen mucho sobre la descarga de los archivos los cuales ustedes realizan los archivos abiertos los archivos guardados los adjuntos de correo electrónico el historial de Skype los artefactos a nivel del navegador web sea que utilicen Firefox el propio Internet Explorer ese me fue el nombre Edge Microsoft Edge bueno las descargas los ADS los flujos de datos conocer sobre la ejecución de los programas a nivel de User Assist en el Windows 10 por ejemplo hay una interesante funcionalidad bueno reitero ya Microsoft toma sus propias decisiones y este hace deja aún más evidencia sobre ciertas líneas de tiempo sobre Windows en las aplicaciones recientes el Shinkashel el Jamlist hay una vigilancia de uso de recursos del sistema lo denominado como BAD DAM las últimas visitas el Prefetch impresionante sobre los archivos borrados o con conocimiento o archivos locales tengan algún tipo de información útil para nosotros tenemos bueno en este caso hay artefactos específicos para Windows XP hay artefactos específicos para las versiones vistas 7 y demás y las actuales y para todas en algunos casos tenemos las miniaturas el TAMS para Internet Explorer si acceden a un recurso local el Search el WorldWheel Query en el caso de Windows 7 8 y 10 tenemos la propiedad de reciclaje y esto es diferente del análisis de la propiedad de reciclaje la cual se hace en Windows XP las últimas visitas también les mencionaba tenemos información de la actividad de la red ubicación física la zona área las cookies el historial de la red también un registro de las redes inalámbricas con las cuales se conectan ustedes deben de conocer que si ustedes están utilizando un sistema Windows Windows y bueno la mayoría de dispositivos detecta automáticamente las redes y bueno esto se deja evidencia también es muy interesante los términos de la búsqueda en sus navegadores cuando ustedes escriben en su navegador todo esto queda almacenado tenemos también la apertura de archivos y carpetas los archivos más recientemente utilizados los archivos más recientemente accedidos lo categorizan lo ordenan por tipo los Jamlist los Shellback los archivos de enlace los Prefetch Internet Explorer ya lo mencioné las últimas visitas los archivos recientos de Office es más los propios programas si ustedes instalan aplicaciones las propias aplicaciones generan sus propios ítems o elementos de evidencia aquí solamente estoy mencionando aquello relacionado con el propio sistema Windows en sí o programas los cuales pueden venir por defecto en el sistema Windows también la utilización de las cuentas el último login el último cambio de contraseña el uso de RDP es importante en la actualidad los eventos los eventos de servicio tipos de logón los eventos de aplicación si alguien auténtico exitosamente o no la utilización de dispositivos externos identificaciones de las llaves fechas de primera conexión o última conexión el usuario en cual hizo uso o el usuario en cual realizó esta acción los eventos Plaf & Play los números de serie la letra de unidad los nombres de la unidad todo esto queda desde los archivos de enlaces cuando utilizan un navegador dejan evidencia adicional el historial las cookies el cache las super cookies cuando ustedes restauran la sesión por ejemplo cerró su navegador de manera incorrecta esa información la cual ustedes cuando reinicia el navegador les dice ¿desayan restaurar las pestañas? bueno eso se almacena entonces tenemos también las cookies de análisis más forense digital bueno tenemos muchas áreas del forense digital aquí solamente les ha dado algunos alcances del sistema Windows pero hay respuesta de incidentes hay el forense de redes un ámbito en la actualidad muy importante por la interconexión la cual tenemos el análisis de malware el forense de sistemas Mac el forense de la memoria RAM también es un ámbito muy amplio hay libros bueno hay libros en realidad completos de todos estos aspectos del forense digital forense a los móviles forense a la nube forense a las redes sociales y bueno se irán saliendo más temas forense como ah bueno rápidamente antes de pasar a las preguntas como ya creo que lo mencionaron si no este realizo eventos cursos capacitaciones tengo una gran cantidad de cursos ahí lo pueden visualizar y esto lo pueden realizar ustedes tengo más de 50 webinars gratuitos los videos están publicados en mi sitio web en mi canal de youtube bueno tengo un blog también este artículos diversos y este pasamos a las preguntas rápidamente a ver me hicieron una pregunta por aquí allá dice el proced allá si hay una a ver lo voy a dejar aquí ahí para ser muy caro ok si la partición está cifrada con LQS en Linux ¿cuál es el procedimiento forense? si se refiere al procedimiento forense para capturar la la imagen el procedimiento es exactamente lo mismo ahora en general ok para las particiones o los discos cifrados cuando ustedes van a capturar evidencia o generar la imagen forense deben de decidir si se realiza a nivel lógico o a nivel físico ¿por qué? porque si lo hacen a nivel físico y si la partición está encriptada y no tienen una manera de poder acceder a los datos o la llave para desencriptarla simplemente no lo van a hacer entonces pueden decidir por hacer una adquisición lógica del sistema cuando está funcionando entonces cuando está funcionando tienen acceso a los archivos desencriptados y van a poder realizarlo en proceso forense eso ustedes lo deben decir segundo Windows por defecto no guarda la marca de tiempo de última vez que ha accedido a un archivo ¿cómo compensas? esto para saber cuáles fueron los archivos que ha accedido más recientemente el usuario en investigación Windows sí bueno Windows en realidad no el sistema de archivos en el TFS sí deja marcas de creación de acceso de modificación y de MFT si se refiere a la última vez de accedido si se guarda una marca de tiempo de cuando se accedió por última vez pero claro se está refiriendo a no lo guarda con tanta exactitud correcto en esos casos tengo dos opciones buscar artefactos en los cuales se me almacena la información al segundo o al milisegundo esa es una opción y otra opción es también analizar el registro de Windows desde el cual puedo obtener hay una en el registro de Windows hay un criterio cual es el last write el last write lo dio la escritura del registro de una llave en el registro de Windows tengo esas dos opciones para poder corroborar el acceso a un archivo por ejemplo tres ¿cuál es el procedimiento de recolección de evidencia en entornos virtuales en casos de infraestructuras que contienen múltiples servidores ¿qué tipo de revisión sugiere que el espacio ha requerido muy alto? sí buena pregunta porque es también bastante frecuente bueno las decisiones ustedes las van a tomar dependiendo del escenario ¿ok? es decir no hay una regla que les diga ustedes se enfrentan esto y sigue este proceso desafortunadamente esto no es así no hay bueno sí hay directrices guías buenas prácticas pero mucho va a depender de su conocimiento de su experiencia y sobre todo del escenario en el forense todo depende del escenario pero en este caso bueno hay una opción dependiendo de cuál ustedes quieran es bueno no es que ustedes quieran la cual los permite el escenario es uno es realizar la captura de los archivos conteniendo las máquinas virtuales eso es una otra es generar una imagen forense o capturar la evidencia de la máquina virtual mientras esta está en funcionamiento porque esencialmente es como cualquier otra máquina Windows ¿correcto? otra opción también si se ha o si se tiene ya instalado un agente previo porque mucho de este software forense el cual les he mencionado comercial tiene la posibilidad de ustedes instalen de manera previa un agente y cuando se suscita un incidente automáticamente hacen la captura de evidencia volátil o hasta de las imágenes forense el tema de la nube es todo un tema bastante específico del forense por eso hay un forense también de la nube el tipo de recolección depende como les mencionaba estos escenarios es bastante frecuente y este en último caso sería bueno poder simplemente recolectar aquello lo cual crean pertinente para su caso esto es muy muy en verdad es bastante delicado dar una receta no podría dar una receta general pero por ejemplo si ustedes tienen este un caso en el cual el incidente está relacionado tal vez con algún acceso a cierto tipo de archivos ok podrían simplemente capturar ciertas rutas donde se almacena ese tipo de evidencia pero reitero esto es muy muy sensible porque me estaría dando pie como que decirles bueno sigue esta receta y no es así depende mucho del escenario ustedes pueden capturar decidir en la actualidad vamos de servidores con teras de teras de almacenamiento ustedes pueden decidir capturar particiones capturar ciertos directorios o tipos de archivos los cuales tengan la evidencia en la cual desean analizar pero esto reitero es muy crítico porque si no hacen el procedimiento y no capturan la evidencia adecuada correcto ya luego cuando retornen podría esa evidencia ya no estar disponible traten siempre hay una frase no sé si es como es mejor que sobre o a que falte evidencia entonces ese criterio lo deben aplicar en realidad bueno todo va a depender del escenario el cual ustedes enfrenten y tenemos y bueno en lo que depende del espacio sí bueno de hecho no tenemos un espacio limitado para generar las imágenes forenses pero debemos de aplicar nuestro criterio en base al escenario para realizar bueno la pregunta ¿cuánto es la misma de la pregunta 2? creo que ya no hay nada bueno Alonso muchísimas gracias por estar con nosotros por compartirnos toda esta experiencia del análisis que también es una rama bien interesante en respecto a la seguridad y por darnos el tiempo y responder las preguntas que la gente ha puesto muchísimas gracias por haber participado y estar aquí con nosotros seguimos entonces con gracias gracias por la invitación gracias a todos claro que sí seguimos entonces con la agenda pero antes vamos a darles una pequeña información sobre los CTF gracias 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 Gracias.